Hola chicos y chicas del grado sexto, deseando se encuentren bien y siguiendo todas las recomendaciones de bioseguridad, aprovecho este medio para recordarles que nos encontramos en el tercer bimestre de nuestro año académico, por lo tanto es importante realizar nuestro separador en el cuaderno y hacer la respectiva anotación de las metas de comprensión que las encontraremos por este medio. La primera meta corresponde al estudiante evidenciará comprensión al definir el género lírico con el fin de valorar las expresiones culturales y tradicionales, la segunda meta el estudiante dará muestra de comprensión al aplicar los diferentes textos expositivos en sus producciones escritas. Aprovecho para recordarles también que nuestro tópico generativo del tercer bimestre es el sentimiento en verso. Y a partir de sentimientos en verso nos surgen preguntas como ¿cuál es el objetivo del género lírico? ¿Qué sabes de la lírica popular y la culta? ¿Cuáles son los rasgos característicos de la poesía? ¿Qué es verso? ¿Qué es prosa? ¿Qué es rima? Recuerda que tu gran reto es darle respuesta a estas preguntas. Comencemos. Los textos del género lírico se caracterizan porque sus autores transmiten de manera subjetiva sentimientos, emociones y sensaciones respecto al mundo y a lo que les sucede a diario. Usualmente este género se expresa por medio de poemas que se escriben en verso o prosa. Encontramos aquí un mapa conceptual sobre el género lírico. Entonces el género lírico es definido como una forma literaria donde el autor expresa sentimientos o emociones. posee una estructura que lleva estrofa, verso y rima. A su vez tiene elementos que son hablante lírico, objeto lírico y motivo lírico. En el hablante lírico encontramos que es la voz en el poema, posee actitud lírica. En el objeto lírico provoca estado anímico en el poema y en el motivo lírico es el sentimiento en el poema. Se caracteriza por usar figuras literarias para dar cuenta de la realidad y presentar musicalidad y ritmo en sus composiciones. Para lograr el ritmo y la musicalidad, las obras del género lírico recurren a estos componentes, la estrofa, la rima y el verso. La estrofa es un grupo de versos en el que se presenta una unidad completa de sentido. La rima es la semejanza de los sonidos al final de los versos y el verso así se denomina a cada una de las líneas de un poema. A continuación encontraremos un ejemplo. Marinerito, te fuiste marinerito en una noche lunada, tan alegre y bonito, cantando a la mar salada. Entonces aquí encontramos en el poema el primer verso. Cinco delfines rameros su barca acompañaban, dos ángeles marineros invisibles le guiaban. Encontramos que las palabras rameros y marineros riman. Por último, tendió las redes con fuerza por sobre la mar salada. Ospesó la luna llena, sola en su red plateada. Y encontramos la estrofa del poema. Rafael Alberti. Espero chicos se encuentren muy bien. No olviden realizar todas las actividades en el cuaderno y tomar la respectiva evidencia. Se les extraña mucho. Un abrazo grande. Chao, chao.